Música Bueno y ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión Obviamente siempre con temas bastante interesantes En esta ocasión vamos a estar conversando con las personas que tienen que ver con este festival Ya bastante conocido entre toda la gente que es FINDATS Estamos con Abraham Sangüesa quien es el director del festival Y estamos con don Gabriel Valenzuela quien es el coordinador de comunicaciones de FINDATS ¿Cómo están? Muy bien Karim Bienvenidos Gracias por la invitación A ver recién justamente previos a salir al aire estábamos conversando que es el festival número 8 ¿Cierto? El octavo FINDATS Exacto Cuéntenme primero ¿Cómo ha sido la experiencia de pasar 8 años haciendo este festival? ¿Qué ha logrado ya posicionarse entre el imaginario colectivo de la región? La verdad es que bueno ha sido todo un proceso En principio no fue fácil sacarlo adelante Había que convencer a la autoridad pública a través de los fondos Y también a las empresas privadas de que el festival tenía futuro Y eso fue todo un proceso lento que se fue digamos posesionando en el camino Para llegar a lo que es hoy día FINDATS Y bueno es como un hijo que fue creciendo de a poco Y yo creo que todavía está creciendo Todavía 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 Ahora ¿Cómo llegan a este momento? ¿Cómo sienten que están en este momento en que van en el octavo festival? Nosotros sentimos que vamos bastante bien Cada vez el festival está acaparando más la atención Tanto a nivel nacional como internacional De las agrupaciones En este momento ya tenemos abierta la convocatoria 2016 Y hay 100 postulaciones de distintas partes del mundo Que están ya manifestando su interés en querer estar para la próxima edición Fue un proceso difícil este La selección de los trabajos que se traen este año Porque postularon más de 160 obras creo ¿Y hay cubos para cuántos? Aprox 20 ¡Guau! O sea Tienes que tener una selección bastante rigurosa Para poder seleccionar lo mejor Ahora ¿Esta selección es algo que te va pareciendo a ti personalmente bien? ¿O hay un equipo contigo que va diciendo Esto puede ser, esto no, esto calza, esto no? ¿Cómo es? Bueno Hasta el año Antes pasado El equipo de gente de Fiendades Niquique Era el que seleccionaba las obras Ya Pero desde el año pasado Cuando se abre esta convocatoria La del 2014 Que se hace ahora el 2015 Debido a Al impacto Que provocó esta nueva convocatoria Masiva Porque Llegaron muchos más trabajos que años anteriores Generalmente eran 60 trabajos Los que llegaban Pero el año Para esta edición Postularon más de 160 trabajos Y yo dije Oh, imagínate Yo dije No, no podemos nosotros evaluar estos trabajos Entonces él encargó una comisión de profesionales en Santiago Tres personas Que son actores de la Chile Que son maestros además Hacen clases en la Chile, en la Católica Y a ellos se les envían los trabajos Y ellos le entregan un puntaje A cada obra A cada uno de estos 160 trabajos Durante un mes estuvieron ellos evaluando aproximadamente Y después ellos reenvían este material a nosotros Y nosotros vamos Obviamente los que tienen puntaje más bajo Inmediatamente fuera Y nos vamos quedando con los más altos Y de ahí empieza a primar todo un tema De que una compañía puede tener 100% Pero hay que ver la parte técnica Si es un puntaje muy complejo No estamos preparados todavía Para recibir un puntaje técnico muy complejo O sea, es uno de los aspectos Claro, que uno considera Para que las obras puedan estar acá Gabriel, acá me dice La pauta que tú eres El coordinador de comunicaciones Así es ¿Cuál es el fondo tu...? Bueno, mira Hace tres años Que ya se empezó a armar este equipo de comunicaciones Obviamente es muy importante Para un festival ya que va alcanzando un renombre Contar con la difusión Contar con los medios también que se asocian a nosotros Entonces es muy importante Para la producción también Contar con este equipo de comunicaciones ¿Cómo te ha ido con eso? O sea, es que mira Ha sido bastante pega La verdad En una ciudad que a veces Cuesta que lleguen estos tipos de eventos Pucha, creo que este año La parrilla de espectáculo que trae FINDAS También apuesta a mucho Pero a veces siempre está la falencia Ponte tú, no sé Las autoridades de acá Creo que a veces potencian mucho Lo que es la publicidad externa O sea, vivo en una ciudad plagada No tengo nada que ver con el Dakar Pero... Y no veo ni un letero así llamando a FINDAS O sea, conseguir permisos Conseguir todo lo que eso Ha sido bastante engorroso Sin embargo, hay que buscar otros medios Tenemos un equipo bien firme también Un staff de promotores Personas que están trabajando en las comunicaciones Para que también la gente haya O sea, no sacamos nada Con hacer tremendo esfuerzo Si es que la gente no se hace parte también de esto Y por eso la mayor pega es crear audiencia finalmente ¿Cómo sientes... Justamente te iba a preguntar eso ¿Cómo sientes tú que ha ido esta tarea de crear audiencia? ¿Sientes... A ver, me acabas de decir, por ejemplo Que la gente está en una ciudad plagada de lo que es Dakar Luego vino otro festival de teatro Mañana viene Cristian Castro Entonces, un montón de cosas que parecen monstruos publicitarios Frente a algo que es más local ¿Cómo sientes tú que ha seguido creando la audiencia igual para FINDAS? ¿Crees que la gente sabe lo que es FINDAS a nivel masivo en Iquique? Sí, mira, nosotros tenemos un público que es fijo Y que siempre nos espera O sea, a ese punto ya siempre apunta... O sea, a ese público siempre apuntamos Sin embargo, como te digo La publicidad y las prioridades que hay acá Hablando como de ciudad No son netamente la cultura O sea, estamos claros de eso Poner un pendón en la calle Poner... Para crear audiencia Hablando de temas culturales No está creado en Iquique Entonces, es una pega tremenda que tenemos que hacer Llegar a las casas Hemos hecho puerta a puerta Hemos visitado todos los medios que gracias a Dios también nos acompañan Entonces, es que no vemos ese medio Que se pueden crear redes Yo creo que muchos de las redes también Que podemos llegar a la municipalidad Decir, ¿sabéis qué? Mira, programarnos bien Tener una publicidad masiva O sea, estos festivales claramente llaman a los turistas ¿Cuántas personas andan buscando panorama en Iquique? Entonces, ha sido complejo Pero sin embargo, hemos podido llegar a buen punto Y tener una publicidad que yo creo que está alcanzando a harta gente Y nueva gente ¿Lo sientes igual, Abraham, tú? ¿Sientes? ¿Tienes la misma visión que tiene Gabriel al respecto? ¿O sientes que falta mucho trabajo aún por lograr? Bueno, yo creo que todos los años Estamos abarcando siempre un poco más En este tema de la creación de audiencia Estamos de a poco desmovidos Captando a otros sectores Que están como más alejados de los focos culturales Principalmente las poblaciones Y este año es así, por ejemplo Que a través de la Universidad Arturo Prat Vamos a llegar a una población que se llama El Mirador Donde va a estar Liliana Ross Que viene a la inauguración del festival Ella va a tener un té, una conversación Con las mujeres de este sector Que fue muy dañada por el terremoto Eso es lo que está en los estanques Atrás de ahí se armó una población Entonces estamos llegando a distintos sectores Esta tarde se van a distribuir invitaciones En otras juntas de vecinos también Porque también queremos que ese público También llegue al festival No solamente el público que habitualmente Va al centro y recoge una entrada Pero también queremos que la población También se haga presente Que también disfruten de los espectáculos que se traen Que puedan pasar una tarde agradable Claro, y además que yo creo que Lo que nos diferencia del resto de los espectáculos Que obviamente todos son valederos Pero es que nosotros estamos haciendo arte Netamente, teatro, danza No son espectáculos simplemente para ir a reírse un rato Y después me voy para la casa y no me queda nada Acá son distintos tipos de obras Distintas propuestas escénicas En danza, en teatro, en artes escénicas Que te llenan el espíritu Que te hacen pensar Bueno, es una compañía muy importante Que viene ahora también a la clausura Con la obra Infantes Una obra que se estuvo presentando en Santiago a mil Y ellos vienen a la clausura Con un espectáculo que se llama Infantes Que tiene que ver con el tema de los abusos de menores En los jardines infantiles Es un teatro humor negro Una propuesta bastante interesante Ahora, ¿en qué podemos esperar de este Findats? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué cosa que nos vas a mostrar? ¿Qué nos va a sorprender según tu visión de lo que viene ahora? Bueno, tenemos por ejemplo la primera noche El día 4 Una compañía que se llama Aborigin Circo Que es una compañía que funciona Tengo acá el programa, ¿no? Sí, ahí está el programa Que funciona todo lo que es la arte circense Con danza afro y música en vivo Aborigin Circo, el despertar del guerrero El despertar del guerrero Ellos van a estar el día 3 en la gala Que están invitados ahí Autoridades, medios de prensa Y también se ha invitado al público en general Pero ese día la gente tiene que ir con la invitación Que es para la gala Que se ha distribuido Y que creo que ya está agotada prácticamente Para el día 3 Pero a contar del día 4 Esta compañía también se vuelve a presentar Y ahí ya va a poder todo el público ver También tenemos para los niños Vamos a tener dos espectáculos infantiles La compañía Teatro Pello Que viene de Talca Esta es una compañía bastante importante Ellos vienen llegando hace poquito de Alemania De un festival internacional Y ellos hacen un teatro muy regional Tienen que rescatar la cultura mapuche A través de los cuentos que teatralizan A través de, digamos, de estas marionetas En danza viene de Ecuador También una compañía que por primera vez Se presenta en el festival Que la obra se llama Yasuni Y que es un rescate de la selva amazónica De ahí también que están amenazados ellos Por el modernismo Ahí creo que hay petróleo Creo que hay unas culturas indígenas Que están medias amenazadas con desaparecer Y ellos justamente hacen una danza Que recrea un poco la situación Que está viviendo esta comunidad indígena Este es lo que estamos viendo en este momento Es el spot Es el spot oficial de FINDAS 2015 Oye, está bonito Está bien bonito Sí, como te puedes dar cuenta, Garín El formato de FINDAS también en 2015 Apuesta a una nueva imagen A un nuevo logo El formato está mucho más veraniego Entonces, es más que nada también eso Invitar a la gente a disfrutar este panorama veraniego O sea, todos los días Frente a la playa A las 8 de la noche Yo creo que es un panorama A ver, ¿y dónde va a ser el todos los días? Todos los días va a ser el frente O sea, en el gimnasio Frente a la playa brava Desde las 8 de la noche Hasta aproximadamente las 11 Más o menos de una cada jornada ¿Cómo ha sentido, Abraham, durante estos 8 años que estás con FINDAS? ¿Cómo crees tú que ha sido la respuesta del público? ¿Sientes que la gente...? Porque, a ver, una cosa es que hayan o no hayan posibilidades, opciones acá en la ciudad de ir Pero también otra cosa es que vivamos en una ciudad que le interese mucho culturizarse Que le interese mucho consumir un poco de arte ¿Sientes que en Iquique eso está desarrollado? ¿O sientes que aún falta? O sea, claro, yo creo que siempre falta Pero evidentemente se ha ido desarrollando Gracias a estos dos eventos importantes en teatro Que son Santiago Mil Y nosotros con nuestra propuesta FINDAS Se ha ido creando esa conciencia de la gente Por ver teatro Y por ver danza Que es una línea muy compleja Incluso en Santiago Llevar gente a ver danza exclusivamente es muy difícil Entonces nosotros por eso lo fusionamos Cada jornada con teatro y danza Para que la gente tenga esas dos opciones De poder ver ambas aristas de las artes escénicas Y yo creo que la gente ha ido respondiendo cada vez más a esto A estos llamados del arte Pero como te insisto, nosotros queremos volver Nunca es suficiente Buscar otros públicos Otra gente ¿El público que tienes mayormente es joven? ¿Es más adulto como es? ¿O depende un poco de la obra que se esté presentando? Sí, depende mucho de la obra Sí, porque hay obras infantiles Hay obras que son familiares Hay obras que tienen temáticas mucho más juveniles Entonces Depende un poco de eso Sí, depende mucho de eso ¿A los jóvenes les gusta la danza también o no? Mira, la danza siempre tiene un público Que es bastante como reducido La danza siempre ha tenido un problema Yo creo que es por un tema de difusión Y de desconocimiento también del público Puede ser, puede ser Entonces como que pensarán que quizás va a ser muy aburrido y todo Pero la verdad es que tenemos un público bien juvenil siempre Este año traemos una propuesta en danza Que se escapa de todo lo que es la danza contemporánea Que es como lo habitual que uno trae Viene una compañía de Canadá Que se llama la compañía Lex Ellos hacen breakdown ¿Dance? Claro Danza urbana Por lo tanto es una propuesta nueva Mucho más entretenida Así que esperamos que los chiquillos, jóvenes Que acostumbran a bailar en las calles, estos ritmos Puedan estar también ese día aprendiendo Oye, eso yo lo he visto un par de veces en algunas partes Y es súper, no es la palabra encantador Es encandilador Es un espectáculo buenísimo Un espectáculo que te quedas con la boca abierta Disfrutando de algo que no todos podemos hacer Puedo bailar breakdance como corresponde Claro, claro Bueno, ellos también van a la cárcel Y ellos además, estos chicos Ellos interactúan con el público Así que no me extraño Yo todavía no he visto el espectáculo Pero no me extrañaría que ellos sacaran a gente a bailar Ahí al escenario Bueno Así que Bueno, yo me voy a poner bien atrás ¿Por qué no me saques? ¿Tú no bailás? Sí, pero Pero no es tu fuerte Digamos, como salir a bailar No No, dime, cuéntamelo Una vez una compañía de España Hicieron un trabajo bastante erótico de danza Y yo estaba ahí sentado en primera fila Y me sacaron ahí Tuve que... Me taparon hasta el ojo ¿Sí? Sí Pero fue buena experiencia Pero no me gusta Bueno, entonces Para que le dejemos sumamente claro A nuestros televidentes ¿Cómo va a ser? FINDATS Que este festival de teatro y danza Comienza entonces el día 3 de febrero Ah, pero el 3 de febrero es con la gala para la prensa Exacto Y con invitación exclusiva Sí El 4 y aparte para todo público Desde las 8 de la noche Hasta las 11 de la noche más menos Del 4 al 15 de febrero Y bueno, quiero aprovechar también de mencionar A los que hacen posible que se haga este festival Ah, bueno Bueno, que es importante que la gente sepa Que en este caso Coyahuasca una vez más Está apoyando el festival de manera muy potente El Fondo Nacional de Cultura FONDAR Y el Fondo Iberoamericano de Cultura Iberescena Que por segunda vez Esta compañía se los judica Y también los agradecimientos A la Universidad Arturo Pras Porque se han portado excelentes Han apoyado con toda la logística Ahí para que el festival se pueda desarrollar de buena forma Y a todos los colaboradores también A todas las municipalidades Hotel Divasto también Que está con nosotros Hotel Divasto también Que va a alojar a la media Y que se van sumando también, claro A la producción Oye Antes que te vayas Abram, perdón Cuéntame Cómo te fue con tu sala Con tu sala de teatro Que la otra vez viniste a contarnos Que no se había ganado un proyecto Que faltaba apoyo Que ibas a tener que cerrarla Cuéntame en qué quedó eso, por favor Bueno, gracias a Dios Una empresa privada Que nos pidió anonimato Ellos han seguido apoyando No es un gran aporte Pero por lo menos nos sirve a nosotros Para poder mantener el espacio Durante un par de meses más Y esperamos que este año Nuestras autoridades nos sorprendan Espero que nos sorprendan Con los nuevos fondos Y podamos revertir toda esta mala situación Que se vivió el 2014 Bueno, pero la sala va a seguir abierta Y van a poder seguir disfrutándose Algunas obras que se presenten Ahora termina FINDAS Y se estrena una obra de la compañía La desierto La desierto, sí, lo sé El otro día me lo contaron Se estrena una obra de ellos Después también viene El estreno de otra obra De la compañía de Andres Estamos con talleres También para ellos Sigue abriendo la puerta a todos Así que seguimos ahí El espacio antifaz Es la idea Bueno, gracias por haber venido Gracias Gabriel Gracias Abraham Muchas gracias Que les vaya sumamente bien En esto que están haciendo Nosotros nos vamos a un corte Y volvemos de inmediato aquí Aquí que es el día ¡Gracias! ¡Gracias!